Y la segunda vía, la he aprobado el día de hoy, es dedicar petróleo por vacunas. Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas que necesita Venezuela. Petróleo por vacunas, estamos listos y preparados. Petróleo por vacunas, pero no le vamos a mendigar a nadie. Oye, Venezuela no se le arrodilla a nadie en este mundo. Tenemos dignidad y tenemos recursos. Dignidad y recursos tenemos. A veces tenemos más dignidad que recursos, pero solo con dignidad se puede vivir. Los recursos se consiguen en el proceso, en el trabajo. Estamos actuando por las dos vías. Por la vía del reclamo político, diplomático, de la exigencia judicial, de que se liberen el dinero secuestrado por los Estados Unidos para pagar las vacunas por el sistema COVAS, que cubriría apenas el 20% de las vacunas que necesita el país. Apenas el 20%. Y por la vía de petróleo por vacunas. Y con el plan petróleo por vacunas, garantizaremos el 100% de las vacunas. No solo el pago de las vacunas de COVAS. Señora vicepresidenta, no solo el pago de las 2.400.000 vacunas que nos va a dar el sistema de Naciones Unidas, COVAS. No solo eso. Garantizaríamos todas las vacunas para vacunar el 100% del pueblo de Venezuela. Hemos accedido a la vacuna rusa, a la vacuna china, y estamos estudiando y hemos aprobado ya científicamente en nuestros organismos otras vacunas. Ayer, en esta reunión en privado, se le dijo, como debe ser, de acuerdo a los protocolos, se le informó al doctor Tetros, director general de la Organización Mundial de la Salud, la aprobación de vacunas con las cuales cuenta la Organización Mundial de la Salud para que el mecanismo COVAS la entrega a Venezuela. Ahora estamos a la espera de los tiempos en que el mecanismo COVAS, que apenas entrega el 20% de las vacunas, nos dé las vacunas ya seleccionadas, aprobadas por Venezuela, que ellos tienen. Ya Venezuela aprobó vacunas que ellos tienen. Ahora, bueno, falta que funcione uno de los dos mecanismos. ¿Verdad? Es como la hojilla de Gillette, ¿cómo es que dicen? El que primero se le pasa, a la segunda lo repasa. Si el gobierno de Estados Unidos no libera los recursos que necesita Venezuela y que ellos tienen secuestrados para este 20% de vacunas que da la COVAS, Venezuela tiene los recursos para garantizarlos. Punto. Fin de la cita. Bueno.